En el minuto de la publicación del 2,52% más un 3,26% de deriva bajista ulterior a la publicación al minuto en el que se publicaba el dato. Pasamos a 60 minutos. Aquí fíjense el movimiento, un 5,73%. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a eliminar aquí todas las líneas que tenemos. Y aquí lo principal ahora mismo es esta figura que ya ha resultado, como ven, este mínimo ha resultado vulnerado y luego teníamos también aquí distintas líneas de tendencia. Bien, pues vamos a vigilar lo siguiente. Para poder identificar nuevos síntomas de debilidad vamos a vigilar la pérdida de esta línea de tendencia trazada contra este mínimo una vez que el mercado europeo ya ha abierto. Y aquí nueva señal bajista va a ser perderla. Y luego el siguiente nivel de soporte sería 3.886,75. Otro nuevo síntoma va a ser validar la figura, un patrón envolvente bajista de gran rango. Ya lo hemos visto el rango que tiene, fíjense, un 5,73%. Y perder el mínimo, cruzar por debajo del 3.919,75 en un punto, tener un 18,75, debería tener consecuencias bajistas para las próximas dos sesiones. Bien, pues vamos a ver la serie diaria. Tenemos aquí el patrón envolvente, fíjense que aquí el rango de variación fue superior, ha sido superior ayer al discurso de Powell, que fue de un 4,14% entre máximo y mínimo. Y ayer ha sido de un 5,78 como han visto. 5,73. Bien, pues aquí el siguiente paso es que validemos la figura, todavía no se ha producido, si perdiéramos el mínimo podríamos tener dos días adicionales de caída. El volumen no ha sido especialmente elevado, pero aquí hay una limitación y es que estamos, pues como ven, muy cerca ya del cambio de contrato. No ha habido aquí gran volumen, pero en el contrato de diciembre, que es el siguiente, que es la Z, sí lo ha habido. Vamos a cambiarlo, vamos a ver cuál es más líquido, si es más líquido el diciembre, ya nos quedamos con el diciembre. Ahora mismo se está negociando en el septiembre 52,877 contratos en tiempo real. Si cambiamos al diciembre y nos encontramos una cifra superior, que ya la tenemos superior, pues nos vamos a quedar con el más líquido, porque es donde más nos interesa estar. En todos los aspectos, tanto para operar como para analizar. Bien, pues vamos a, ya lo cambiamos, vamos a ver la serie de 60 minutos aquí. Y nos quedamos ya con el contrato de diciembre. Que insisto, es la Z. Bien, pues dos puntos. Uno, perder la línea de tendencia que hemos propuesto. Dos, que perdamos el 38,5 y tengamos un 37,5.